Ante un juez con función de control de garantías, un fiscal adscrito a la Dirección Sacional de Fiscalía del Matadena Medio presentó a Marcel Carmona Naranjo por ser uno de los presuntos responsables del hurto de más de 110 millones de pesos en un predio ubicado en la zona rural del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. Los hechos ocurrieron el 31 de octubre del 2021, cuando llegó hasta el predio un grupo de personas que intimidaron con armas de fuego a sus habitantes quienes fueron amordazados, entre los que se encontraban 3 millones de edad, siendo obligados a entregar las cosas de valor, como dinero en efectivo, joyas, aparatos electrónicos, entre otros. Durante la investigación se logró identificar a Carmona Naranjo, que fue capturado el 31 de agosto año en curso por orden judicial por parte de la Fiscalía y la Policía, siendo presentado en los días concentrados en las que les imputó Carlos por delitos de secuestro agravado, hurto calificado y agravado, a los cuales no se hallaron.